Muy buenas noches, estamos con la candidata a diputada nacional de Sergio Massa aquí en Avellaneda. Mone Calitza, bueno, sumando dirigentes, nuevos dirigentes de la ciudad de Avellaneda. Sí, muy contentos, como verás, un encuentro muy grande, una cena de campaña, un momento para pensar, para aportar, para soñar de la militancia en este proyecto tan lindo que es el proyecto del Frente Renovador en Avellaneda. Estamos trabajando para afianzar la fiscalización del acto eleccionario del 27 de octubre donde esperamos superar el resultado de las primarias de agosto, que fue muy bueno, pero bueno, ahora, como dice Sergio, más ahora que nunca. Se vio lamentablemente en los últimos días, no sé si empañado, pero sí llamó la atención poderosamente el ataque a algunos locales, justamente, del sector oficial de Sergio Massa en Avellaneda. Sí, lamentablemente son hechos que pensábamos que ya estaban desterrados, pero no, la violencia y la intolerancia que se ve que están instaladas es muy difícil desterrar. Estas prácticas que no acompañamos, que no suman, que no ayudan, nosotros confiamos en las ideas, en los proyectos, en el debate, en el diálogo y bueno, realmente nosotros vamos a las elecciones pensando que la gente tiene que elegir con libertad y si al que le toca ganar será por decisión de la gente. No, estas cuestiones de violencia y de actos vandálicos como hubo en una plaza de juegos o en las paredes, o en los murales, Avellaneda es una ciudad que tiene cosas muy lindas, que es muy bella artísticamente en muchas cosas. Nosotros pensamos que hay que cuidar lo que tenemos y hay que pensar cómo podemos mejorarlo. ¿Qué más se puede hacer? Pero no dañar lo que está. Mónica, sabemos que la columna vertebral del Frente Renovador evidentemente tiene una raíz peronista. Sin embargo, se han sumado y se van sumando sectores no solamente del peronismo, sino sectores independientes e inclusive otros sectores políticos. Sí, así es. Yo como dice Massa, apostamos a la diversidad. Es cierto que es un espacio de modernidad con corazón peronista. Nosotros somos peronistas y creo que ese es el eje y es el motor del Frente Renovador. Pero el peronismo también siempre tuvo esta apertura hacia otros sectores y todo lo que sea para sumar y para enriquecer la mirada que nosotros tenemos del peronismo es bienvenido. De hecho, estamos conviviendo con otros compañeros y no compañeros que vienen de otros espacios y realmente se potencia la mirada, se potencia el trabajo, la propuesta, se enriquece. No hay que tenerle miedo a eso. Yo no creo en eso de que nos acusan de que somos un refund y cosas muy feas. No, que se dicen por ahí. No, realmente no es cierto. Somos gente que queremos sumar y que queremos vivir en una ciudad mejor, vivir en un país mejor y que hacemos todo lo posible. Estamos poniendo lo mejor de nosotros para que así sea. Mucha gente nos sigue en nuestra multimedia o en la mira justamente por las redes sociales y esta explosión que ha tenido en democratizar la información. ¿Dónde los pueden encontrar ustedes? En las redes sociales. Twitter, Facebook, alguna página, algún blog. Sí, nosotros nos manejamos mucho con las redes sociales, nuestro Twitter oficial. La Avellaneda es Más Avellaneda. También me pueden encontrar en la arroba Monicalizza. Tenemos un blog que es masavellaneda.com.ar. El blog mío personal, monicalizza.com.ar. Hay una página de Facebook, hay un perfil. O sea, si nos quieren encontrar, nos van a encontrar porque estamos trabajando mucho en ese sentido. Creemos en las redes sociales, creemos en esa comunicación 2.0 que enriquece también el diálogo. Bien, bueno, contamos con vos también para que participen en nuestro programa de radio todos los miércoles en nuestro programa de la mira. Como he escuchado aquí en Avellaneda. Cómo no, va a ser un gusto. El último mensaje para los vecinos. Que nos acompañen con el voto. Y bueno, quiero decirles que soy candidata a diputada nacional. Ya fui legisladora por nuestra ciudad. Fui senadora provincial. Soy autora de varias leyes. Entre ellas, la creación del polo judicial de Avellaneda. Que el que es vecino nuestro debe saber lo importante que significó la importancia que tiene el polo judicial para Avellaneda. La justicia más cerca, la descentralización. Soy autora también de la ley de expropiación a favor de los trabajadores de la fábrica Aurora Siam. La ley de jury para magistrados en la provincia de Buenos Aires. En el tema de drogas. La desfederalización de la comercialización de estupefacientes. Es decir, si nos apoyan y nos acompañan con su voto, vamos a poder seguir aportando más leyes en beneficio de nuestra ciudad. Esta sí es la última pregunta. Hay muchos candidatos a veces no pueden, no saben o no quieren sortearla. A ver. La última pregunta, que quizás es la más fácil, pero también la más difícil, es saber si viven aquí en Avellaneda. Y si, bueno, ¿son vecinos de aquí en Avellaneda? Sí, obviamente. Yo soy nacida en Huilde. Hasta que me casé viví en Huilde. Después que me casé me mudé a Piñeiro. Estamos en Rivadavia, Galicia. Nuestra casa la conoce todo el mundo. No vivo en ningún barrio privado. No vivo en ningún country. Todos mis hijos fueron al colegio Jureto, desde Jardín de Infantes, el más grande, hasta que se terminó la secundaria. El más chiquito está empezando la secundaria este año. Va desde Salita de 2. Nuestra vida, nuestra familia, nuestros afectos, nuestros vecinos saben quiénes somos y dónde vivimos. Gracias, Mónica. No, al contrario. Gracias. Gracias.